... Con la asignación por hijo aumentó un 30% la matrícula escolar y un 45% la atención sanitaria. Lo destacaba el jefe regional NEA de ANSES, Ariel Porcaro, señalando que estos porcentajes corresponden a misiones y fueron señalados por el ministro de Gobierno, Jorge Franco. Indicó que los programas y prestaciones que se están llevando adelante en el país y la provincia tienen que ver con profundas transformaciones sociales. La verdad que creo que es una cuestión estratégica, fundamental, poder llevar todas las prestaciones de ANSES hacia las escuelas, hacia los organismos intermedios, hacia los centros jubilados, hacia los foros abiertos en la comunidad, donde quieran tenernos, nos van a tener, para que la gente esté informada y sepa qué es lo que puede hacer y que sepa que siempre tiene un derecho y que sepa que nosotros siempre estamos, desde el Estado Nacional, en este caso en el Estado Provincial, acompañando a la gestión para darle la cobertura a todas las personas que lo necesiten. ¿En cambio los beneficios se notan del trabajo constante? Sí, sí, se nota, se nota. Tenemos muchos programas funcionando, por ejemplo, con la Asignación Universal por Hijo, hoy lo decía el ministro de Gobierno, el compañero Franco, que se ha aumentado hasta en un 30% de la matrícula, que ha aumentado un 45% de la atención primaria de salud, con la vacunación, o sea, estamos haciendo una transformación del país muy importante a partir de la inclusión social y a partir de la seguridad social. Santa Ana y San Ignacio con más de 10.000 visitas el fin de semana. El parque temático recibió la afluencia de más de 3.000 personas, en tanto que las misiones jesuíticas tuvieron la visita de unas 8.000 personas aproximadamente. Al subsecretario de Gestión Estratégica, Sergio Dobrucín, le sorprende que a la Cruz de Santa Ana el 70% sean misioneros. Proyectan que el Centro de Ayuda Integral para Menores Judicializados se llame Lucas. Lo planteaba Daniel Vegas, padre de Lucas, el adolescente asesinado en Posadas el pasado 12 de junio en un intento de robo, dando cuenta que ya se dispone de lo esencial para habilitar el proyecto Centro de Ayuda Integral para Menores Judicializados, de 8 a 15 años, que dependerá del Ministerio de Desarrollo Social, según confirmaron. Le hemos presentado ya el proyecto que nos había solicitado el gobernador Clos. Nosotros consideramos que este es un milagro de Dios, por la rapidez con que estamos avanzando, dijo el padre de joven.